hola mis amigos en este vídeo vamos a ver cómo vamos a activar la tarjeta de débito de crédito de net spend vale si quieres activar esta tarjeta solamente tendrás que seguir mis pasos vale para ello lo que tendríamos que hacer es buscar en la página web en google chrome en cualquier navegador vamos a escribir net spend activate credit card on it spend activate debit card y luego tendríamos que buscar esta página que estáis viendo vale que vais a encontrar esta página y vamos a introducir lo siguiente aquí lo que tendríamos que hacer es introducir el número de nuestra tarjeta vale esto es importante vas aquí introducir el número de tu tarjeta de net spend una vez que la introduzca aquí lo que tendríamos que introducir aquí es él básicamente nuestro código de seguridad de la tarjeta vale aquí vas a introducir básicamente el número de la tarjeta y aquí en la parte de derecha básicamente el cvv que estaría detrás de la tarjeta vale vas a darle la vuelta y vas a encontrar tres dígitos que son tres cifras vale son tres números en la que tienes que poner aquí y una vez que lo hagas vamos a este botón donde diga continuar perfecto una vez que lo hagas tendrás que verificar tu identidad esto es muy importante vale tendrás que poner tu usuario y tu contraseña vale de net spend una vez que lo hagamos en el caso que se te olvide la contraseña o el usuario vamos a darle en uno de estos enlaces vale una vez que sabemos cómo va eso ya hemos introducido básicamente nuestro usuario nuestra contraseña y los datos de la tarjeta vamos a activarla muy bien tenemos que crear nuestro pin vale esto es muy importante para activar la tarjeta de net spend tendríamos que introducir un pin vale cuatro dígitos para el pin y luego tenemos que confirmar estos cuatro dígitos y una vez que lo hagamos vamos a darle en este botón que estáis viendo donde diga continuar vale una vez que hemos hecho eso tenemos que verificar otra vez otra verificación esto es muy importante vamos a poner aquí la fecha de nacimiento nuestra fecha de nacimiento y aquí tendríamos que introducir el número de nuestro número del seguro social vale esto es muy importante también para poder activarla vale y tendríamos que marcar esta casilla y le damos en continuar y de esta manera mis amigos la tarjeta queda activada veis aquí tenemos la ala your card is now active si sale este mensaje es que nuestra tarjeta débito de crédito de net spend ya está activada y ya podemos usarla vamos a darle en continuar y ya está chicos esto es todo espero que este vídeo os haya ayudado darle like darle al pulgar suscribiros al canal para más tutoriales adiós